Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy abrumada de estar aquí, por estar aquí, por las palabras que se han dicho antes de que yo interviniera. Rosa, Rosa Leguineche, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Diputación de Guadalajara, a la Universidad de Alcalá de Henares, a la FAPE, como no, al Ayuntamiento de Brihuega, a la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Muchas gracias a todos los que han considerado que yo me merecía este premio, que es tan especial para nosotros los periodistas, que emociona tanto recibir. Gracias, Fran. Exagerado, como siempre. Como jefe también era así. Gracias. Cuando me anunciaron la concesión de este premio, me fui a mis estanterías a buscar los libros de Manu Leguineche. Quería releer ahora lo que había devorado en su día hace años. Y de entre todos escogí empezar por el principio, por el camino más corto, el libro de su vuelta al mundo cuando apenas era un chaval de 20 años en los años 60. Estaba segura de que allí iba a encontrar el impulso inicial que convirtió a Leguineche en Leguineche, esa actitud ante la vida que nos hace periodistas y que, al margen del trabajo concreto que desempeñemos en cada etapa, al margen de las empresas para las que trabajemos, al margen de casi todo, se queda ya en nosotros para siempre, como una mirada curiosa y crítica hacia el mundo que nos rodea. Yo no tuve la suerte de conocer personalmente a Manu Leguineche. No estuve en esas comidas que me han contado sus amigos, regadas con buen vino, que celebraba aquí en su maravillosa casa de Brihuega. Me perdí la conversación del gran reportero y me perdí la compañía del hombre apegado a la naturaleza y a la tierra. Pero los libros no engañan. Al autor se le ve todo en un libro. Cuando empecé a releer el camino más corto, buscaba el origen, la actitud que le llevó a este oficio. Maravilloso, sí, pese a todo. Y lo encontré en muchas páginas, pero resuelto brillantemente en unas líneas. Escribe Leguineche. Cuando era niño, seguía con envidia el vuelo de las aves de paso en sus migraciones. Espiaba en las estaciones el movimiento de los trenes o acudía al aeropuerto para ver despegar los aviones con la vaga sensación de que me gustaría ir dentro. ¿Por qué el Everest? Preguntaron a Hillary. Porque está ahí, respondió. También para mí el mundo está ahí, desconocido, al alcance de nuestras ruedas, y siento su llamada como un canto de sirena. Eso escribía Manu. Edmund Hillary fue el primero en coronar el Everest y Leguineche viajó, vio, escuchó y luego escribió con buena literatura, además, dejándonos trazado así el camino más corto para el buen periodismo a todos los que veníamos detrás. Este oficio nuestro, en constante transformación en las últimas décadas, sigue consistiendo básicamente en eso que él describía, ir, ver, escuchar, contrastar y contar. Y luego ya podemos hacerlo llegar al destinatario de nuestro trabajo a través de los múltiples canales y formatos que hoy tenemos disponibles. Cuantos más, mejor. Leguineche en su tiempo hizo de todo. Escribió, hizo televisión, creó agencias de noticias. El problema nunca es el canal que utilices, sino lo que metas dentro del canal. El rigor, la honestidad, el compromiso, la mirada amplia y atenta, escrutadora, pero también compasiva. El problema no son los canales, no. El problema no son los formatos. El problema no es la competencia, nunca lo fue, al contrario. El problema es no perder de vista cuál es la materia prima con la que trabajamos los periodistas. Sí, alcalde, la materia prima es la verdad y el método es su búsqueda. Y nunca, como ahora, hizo tanta falta decirlo de nuevo y cuantas veces sea necesario con rotundidad. Ahora que se pretende convertir los hechos en irrelevantes, cuando se naturalizan las verdades alternativas y se coloca el periodismo en una diana solo por hacer su trabajo. Con permiso de Manu Leguineche, que estoy segura, Rosa, de que me lo daría, yo voy a citar esta tarde a nuestra genealogía, a la genealogía de las grandes periodistas, porque las tenemos las mujeres. Voy a traer algunas reflexiones de ellas sobre el periodismo. Y empiezo con Sol Gallego Díaz, que dice que el argumento de que todo puede ser verdad o mentira tal vez pueda aplicarse a la religión o a la filosofía, pero no al periodismo. En el periodismo, indudablemente, existe la verdad y esa verdad está en los hechos, dice Sol. Y luego, y esto lo digo yo, está todo lo demás, está la opinión, el análisis, los debates que ocupan horas y horas en la tele, en la radio, en las páginas de los periódicos, en las redes sociales. Sin todo eso, el periodismo podría sobrevivir, pero sin la voluntad de contar primero los hechos, estaría muerto. No hay nada más preocupante para mí en este momento que comprobar que una parte de la ciudadanía ya no nos reclama hechos a los periodistas, sino una interpretación de los hechos que se ajuste a sus prejuicios o a su mirada sobre el mundo. Porque del poder, de todos los poderes, no solo del político, también del político, pero no solo, ya sabemos que es eso lo que podemos esperar, que interpretemos los hechos a su conveniencia. Eso no es nuevo. De eso llevamos toda la vida defendiéndonos los periodistas. Esa tensión forma parte, lo ha formado, forma y formará parte siempre de nuestro trabajo. Lo nuevo es que la polarización y lo que llaman las guerras culturales pretenden confundir el periodismo con la comunicación y convertirnos en aliados o enemigos de sus guerras. Y eso está consiguiendo calar en una parte de la ciudadanía que se revuelve contra los hechos desnudos cuando los hechos contradicen aquello en lo que creen. Sortear la tentación de trabajar para el aplauso fácil e inmediato, no sucumbir al miedo del acoso en las redes, a las campañas a Zóminen, es en este momento un reto muy importante para los periodistas y no les digo nada para las periodistas. ¿Qué pensaría Manu, autor de un periodismo de largo aliento, de la observación y de la búsqueda del detalle, del combate cuerpo a cuerpo con los horrores de la historia? ¿Qué pensaría, qué opinaría de ese rincón al que quieren recluir a los periodistas como meros replicantes de consignas? La esencia de nuestro trabajo permanece inalterable, sí, buscar la verdad. Pero eso no excusa nuestra obligación de evolucionar como evoluciona la sociedad a la que nos dirigimos, de mirarnos al espejo, criticarnos y avanzar. Durante mucho tiempo el periodismo ha tenido una relación vertical con los destinatarios de su trabajo. Hablábamos desde una especie de púlpito laico. Ese tiempo ha pasado y la ciudadanía nos pide ahora una relación mucho más horizontal. El cuarto poder, si existe, es un poder compartido con los titulares del derecho a la información que no somos nosotros. Tendremos que aprender a gestionar esta nueva relación en la que nuestros oyentes, nuestros espectadores, nuestros lectores piden tener una interlocución más directa, más constructiva, sentirse parte de una misma comunidad que se interroga sobre la complejidad del mundo. Pero esta nueva relación, que incluso se está convirtiendo en una nueva fuente de financiación mediante socios o suscriptores, también entraña desafíos para el periodismo, porque hay que defender la independencia del periodismo, incluso de las creencias de su comunidad de socios, de suscriptores, oyentes, espectadores o seguidores que suelen tener una visión parecida del mundo. Y cuando se hace periodismo, muchas veces, casi siempre, lo que tienes que contar saca de su zona de confort a los que te siguen y te admiran, los mete en contradicciones, los hace dudar. Dudar, dudar siempre, como decía Leineche. Pero es muy estimulante afrontar todos estos retos. Significa que el periodismo está vivo. Yo no comparto en absoluto el lamento muy recurrente sobre que ahora se hace peor periodismo que antes. Yo no siento que yo haga peor periodismo. Yo no veo que los jóvenes periodistas que vienen detrás hagan peor periodismo en absoluto. No lo creo, de verdad. Venimos de una época muy dura para esta profesión, es verdad. La tecnología, la crisis tecnológica primero, luego la financiera, que han depauperado las redacciones y diezmado las grandes coberturas, es verdad. Incluidos los viajes a las zonas de conflicto, convertidos en verdaderos agujeros negros, donde no sabemos qué está pasando porque no hay allí periodistas. Pero el oficio, la profesión, está tan viva como siempre o más, nunca en la historia se ha debatido tanto sobre el papel de los medios de comunicación. Nunca, de una manera tan explícita, tan pública, un dirigente global, como ha hecho Donald Trump, nos ha señalado como un estorbo para colocar sus mentiras. No era su intención, pero al hacerlo nos ha señalado y ha señalado a muchos ciudadanos dónde había que buscar la verdad. Nos ha convertido en imprescindibles y los medios de comunicación estadounidenses lo han demostrado soportando la presión directa y pública del presidente, sin ceder ni un palmo a la obligación de verificarlo todo. Estamos en Brihuega, en Guadalajara. Presenta esta ceremonia un compañero, Jesús Blanco, periodista de la SER, periodista de información local. Afortunadamente, una de las muchas explicaciones que se apuntan para tratar de entender la penetración de las mentiras y las teorías conspiranoicas en el medio rural estadounidense es la desaparición de buena parte de la prensa local, la que cuenta lo que le pasa a la gente en sus pueblos y en sus ciudades, la que busca la verdad de los hechos más próximos, la que crea sentido de comunidad. Esa sigue siendo nuestra fortaleza, la fortaleza del periodismo, también ahora, mucho más ahora. Otra gran periodista, Alma Guerrero Prieto, dice sobre el futuro del periodismo. A los jóvenes, que no se preocupen por hacer el periodismo que hicimos nosotros, sino el periodismo que va a tocar en el futuro, que se va a definir por la revolución tecnológica y de las ciencias biológicas, que se preocupen realmente por el cambio más importante que está ocurriendo, que es ese. Y añado yo, que se preocupen por la transparencia. En este tiempo de pandemia, en el que el desconcierto y el miedo se ha apoderado de todos nosotros, en el que los gobiernos y todas las instituciones se han dotado de poderes extraordinarios para poder luchar contra el virus, uno de los daños colaterales ha sido la transparencia. El acceso a los datos y a la información sufrieron mucho en los primeros momentos. Y es nuestra responsabilidad, como periodistas, exigir que en la era de las comunicaciones ninguna situación extraordinaria impida el derecho a la información, el acceso a datos veraces, la posibilidad de preguntar y repreguntar a los representantes de las instituciones. La pospandemia dejará un mundo diferente y hemos de estar muy alerta para que las medidas excepcionales que ha habido que tomar no cronifiquen hábitos perversos en la relación del poder con los periodistas. Estos son los problemas, estos son los desafíos a los que nos enfrentamos. Estamos vivos, estamos aquí y luego están los seres humanos. 2020, este año en el que hemos descubierto la fragilidad de nuestra forma de vida, ya no será para mí un año horrible, ya no será solo un año horrible, porque en el 2020, diré siempre, recibí el Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguinetche. Me queda la pena de no haberlo conocido personalmente, ahora que con motivo del premio, además de al reportero admirado toda la vida, me ha acercado al hombre, buceando en las entrevistas que le hicieron, en el balance que él hacía de su vida. Y encontré dos menciones que me hicieron recordar a Kapuscinski, que es un referente inevitable cuando se habla del gran periodismo, a Kapuscinski y a la sencillez de los grandes. En el año 2007, el escritor Julio Flor le pide a Leguinetche que se formule a sí mismo la pregunta que el reportero le haría al ser humano, y responde, Manu, sería una pregunta que me hiciera decir que solo creo en la bondad de la gente, lo que merece la pena es la buena gente. De esta materia están hechos los grandes de verdad, por más que a veces veamos triunfar a los miserables. Y por eso voy a terminar citando a otra mujer referente, una gran periodista chilena, Mónica González, que ayer además recibió el premio Ortega y Gasset a toda su trayectoria. Mónica soportó los rigores de la dictadura en su país y sigue ejerciendo con un compromiso insobornable y una vocación innovadora el periodismo buscando la verdad. Mónica dice, Muchas gracias a todos por permitirme unirme al equipo de Manu Leguinetche por sumarme a ese río. Muchas gracias.